Mi gente, estamos aquí al Natural Radio, estamos aquí en Sentimientos Encontrados. Hoy Mikey Rivera va a estar en vivo con un concierto y al Natural Radio está dando obviamente el brazo y estamos acá apoyando todo al Natural Radio. Es una iniciativa que comienza hace un año atrás, ya alrededor del tiempo que estamos trabajando ahora. Ya somos seis en el equipo, tenemos otras secciones que participan en el programa, como lo es Erika Michael, Relaciones Saludables, es una sección que se desenvuelve más en lo que es las relaciones interpersonales. También habla de relaciones del amor y eso, pero también tenemos otro tipo de iniciativas como es Paladar Deportivo, que es una iniciativa que comienza Julio Ángel Almodóvar junto con el DJ Imel, que se unió al equipo también de Paladar Deportivo y ellos están cubriendo todo lo que pasa en el deporte a nivel local e internacional, todo lo que pasa a nivel interuniversitario también, tenemos diferentes secciones, tenemos otra sección también que trabajamos con el profesor José Rivera de la UPR, que es una sección de temas de política internacional y demás, y nosotros seguimos innovando. Vienen muchas cosas nuevas, así que esperenlo pronto, lo que viene ahora en el año 2015, la segunda temporada del Natural Radio, no te lo pierdas, y estamos desde acá, desde el concierto Sentimientos Encontrados, gracias a SM Pro Events, y no se lo pierdan que esto va a estar bueno. ¡Suscríbete al canal!